¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Pues lo primero que vamos a hacer es pelar los langostinos, gambas, bueno, lo que queráis vayáis a utilizar. Yo en este caso le voy a dejar la cola, pero si queréis se la podéis quitar. Os aconsejo guardar las peladuras para cuando tengamos que hacer un fumé. Las colocamos todas en un bol y ahora le ponemos un poquito de sal, no mucho, pimienta al gusto. Le ponemos el ajo, ya sabéis que todas las cantidades exactas las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info. Y le vamos a poner también jengibre fresco. Si no tenéis prensa de ajo no os preocupéis porque con un rallador o si no lo picamos a cuchillos. Le ponemos la salsa de soja, un huevo, vamos a mezclarlo todo bien. Le ponemos un film transparente y nos lo llevaremos al frigorífico alrededor de media hora. Pero si lo dejáis de un día para otro muchísimo, muchísimo mejor. Exprimimos dos limones y mientras tanto pues hacemos la salsa. Que es, ponemos el limón, el agua, el azúcar y aquí tenéis la opción o de poner un poquito de salsa de soja o de sal. A mí me gusta ponerle la soja porque quiera que no le da un poquín de color. Vamos a ponerlo a fuego máximo ahora mismo hasta que coja temperatura. Y en un vasito con dos deditos más o menos de agua le ponemos una cucharita de las pequeñas de estas de café con leche de maicena. La vamos a diluir, el agua debe estar fría. Una vez comienza a hervir ponemos el agua con la maicena. Y vamos removiendo y esto espesa al momento. Y mirad, con este espesor tiene que quedar, queda así un poquito viscosito. Pues pasado el tiempo ya tenemos nuestro langocino con un saborazo impresionante, de verdad. Os lo prometo. Y como veréis han oscurecido, esto es por la soja. Ahora las vamos a pasar por maicena. En un cazo hondo, a mí por lo menos me gusta un cazo hondo, también podéis usar una sartén. Vamos a poner aceite, un aceite que sea neutro, en mi caso girasol. No aconsejo el freírlo con oliva porque ya que van a coger mucho sabor. Así que contra más neutro sea mejor. Una vez tenemos ya el aceite bien calentito, del 1 al 9, lo tenemos en el 8. Y vamos a ir poniendo nuestro langostino, pero sin agobiar demasiado el aceite para que no se venga abajo. Lo vamos a hacer en varias tandas. En cuestión de un minuto, ya las tenemos. Quedan súper, súper, súper crujientes. Y es gracias a la maicena. Las pondremos en un plato con un papel absorbente para quitar todo el excedente de aceite. Esperamos un pelín a que recupere otra vez el calor del aceite. Y hacemos todas las cenocheras. Ahora en una sartén, vertemos la salsa y añadimos los langostinos. Y listo, ya solamente le damos unas vueltas. Que se impregnen de la salsita. Y ya tenemos este manjar listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.